Cinco minutos con Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor, delante de Ti, pero una vez más presente en nuestra vida, para que la tomes, para que la recibas, con todo nuestro pasado, nuestro presente, nuestro porvenir. Para que te hagas cargo, Señor, de todos nosotros, el cargo de toda nuestra vida, con sus alegrías, sus esperanzas, con sus trunfos, con las satisfacciones, con el vigor propio de la vida, pero también con las tristezas, los fracasos, las dolencias, los sufrimientos. Toma, Señor, y recibe todo lo que somos y tenemos. Aquí estamos todo cuanto poseemos. Todo viene de Tu bondad y misericordia. Por ello, Señor, recibe la ofrenda de nuestra gratitud en nuestra adoración. Consagramos nuestras vidas a Ti por el corazón inmaculado de María. Nos entregamos totalmente a Ti, que los trabajos y que nuestras plegarias, que los sacrificios, que todo a lo largo de este día vamos a realizar, que todos los movimientos del alma, que por el corazón inmaculado de nuestra Madre consagrados enteramente a Ti, para que en todo, Señor, se haga justicia, voluntad, y todo esté de acuerdo a lo que Tú dispongas. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Recibe, Señor, muy especialmente las plegarias de este día. Envía sobre nosotros Tu Santo Espíritu. Envía sobre nuestras vidas el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Sobre nuestras almas y llenos de Ti, suscita en nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven, que nosotros te recibimos en este momento, abriendo nuestros corazones enteramente a Ti. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te damos gracias, Señor, por Tu presencia viva y real entre nosotros. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, Santo, Santo, Santo. Bendito sea Dios, Santo es el Señor. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre. Honor, gloria y alabanza a Ti. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.